Como aves precursoras de primavera en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando llévelo usted señorito que no vale más que un real compreme usted este ramito, compreme usted este ramito pa' lucirlo en él, ojalá son sus ojos alegres su farrisueña lo que se dice un tipo de madrileña que se dice un tipo de madrileña que se dice un tipo de madrileña que se dice un tipo de madrileña